Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, saludos, días, doctora Meta Víctor, ¿qué auto traes? Traigo un EFIT de 2009, la última generación, en el número 4, 4P Platícanos un poco de tu auto Pues mira, prácticamente lo más revelante de mi coche actualmente se encuentra con un alerón en piedra de carbón Este lo importamos de California, aquí en Equipo, pues no es muy raro conseguirlo Traigo unos riendes igualmente de importación, la marca XXXR Los riendes traseros son de 10 pulgadas, los delanteros son de 9 pulgadas, son progresivos Este es actualmente en Japón, está de mucha moda en Japón, en California Y alrededor, en la parte de atrás se utilizan unos desembaradores de 22 milímetros para ensanchar lo que viene siendo la parte trasera y unas extensiones en la calificadera Igual lo hay con aquellas en el estilo JDM No te pierdas más, con la velocidad No te pierdas más con la velocidad Si te pierdas la velocidad En脱ación No tees En las manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!